Música Muy buenas gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo de skate En este caso el skate de toda la vida, el de madera La idea del vídeo de hoy es ahora calentar un poquito porque yo hace 5 años que no hago skate Haré unos trucos básicos, luego intentaré hacer trucos más difíciles Y luego nos iremos aquí al lado a saltar unas escaleras Si os gustan los vídeos con el skate, pues dejad un buen like Y me he pensado en hacer una serie que sería tipo, pues hoy por ejemplo caliento, ¿no? Después de 5 años sin hacer skate Otro vídeo puede ser tirándome por la pista de skate y haciendo algún truco Otro vídeo puede ser aprendiendo otro truco Pero bueno, si os mola este vídeo de skate, pues iré subiendo más Así que nada, vamos a empezar con trucos básicos, el olipop, sobit y estas cosas Y nada, empezamos por lo básico, lo vamos complicando y a las escaleras Y nada, vamos a empezar con el ratito Vale, pues por aquí los trucos básicos Vamos a irnos ahora a donde las escaleras Y lo que voy a hacer es practicar trucos un poco más difíciles Y luego le tiraré a saltar las escaleras Y a ver que sale Igual me mato ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Poco a poco voy recuperando ya el saber hacer los trucos Le voy pillando el truco a esto del skate de nuevo Y me está encantando Hace muchísima calor y estoy sudando como nunca Pero está molando un montón ¡Un manual! ¡Hustio! Espérate, espérate que lo enseñe Mira el peni donde se ha quedado Al borde del abismo ¿Cabe? La letra chuca, pero yo creo que sería un manual y pasaría De la que te has liberado No te lo crees en tu Mira, por esa puerta de ahí abajo sí que cabe Que por ahí pasa hasta mi skate Ostras, está en rampa, ¿verdad? Sí, 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 sí Vale, he visto la repetición y he visto como que toco un poquito el suelo Así que voy a repetirlo y a ver si esta vez me sale genial Vale, pues ya estoy súper sudado, súper cansado y además se nos ha hecho tarde Así que lo dejamos por aquí Y mañana vuelvo con Quique Tiro a hacer dos trucos y a saltar ya las escaleras Así que ahora nos vemos Pues ya estamos aquí de vuelta Estoy con Quique Y con Sal Hemos practicado un poco lo de saltar Hemos saltado el peni de Quique ¡Sí! Ahora vamos a saltarnos este banco de aquí Y luego le tiraré a las escaleras a ver qué tal He intentado hacer otros trucos antes Lo que pasa es que no me estaban saliendo Y me estaba agotando muchísimo Así que lo de trucos lo dejamos para un próximo video de skate Ahora nos centramos en saltar el banco y la escalera Vale, pues ya me ha saltado el banco Vamos a darle a la escalera Y si os mola pues un like y haremos más videos de skate Vale, pues al final no me ha salido Hace cinco años que no hago skate He hecho estos dos días Iré practicando poco a poco Y volveré a subir videos de esto Metiéndome pues en la pista de skate Haciendo trucos nuevos Intentando saltar las escaleras Y ya sé que sí, hacérmelas Iré practicando fuera de cámara y demás Y nada, me despido por aquí Like, suscribiros y compartir el video ¡Adiós!